Bueno, pues hola a todos chicos, soy Bon, bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de StarCraft Un nuevo vídeo del torneo entre Rocks y Tavo, Protoss vs Terran... Uy, que se me va la cámara Bueno, pues nada, vamos a ver que tal se les da estos dos jugadores En la parte superior izquierda tenemos a Rocks como el protito rosita Y en la parte inferior derecha tenemos a Tavo como el Terran morado Vale, poco a poco vamos avanzando en el torneo chicos, poco a poco vamos avanzando en el torneo Y se nos acerca ya las semifinales y la final, ya estamos en semifinales Esto es un partido de semifinales, así que bueno, vamos a ver que tal se les da a ambos jugadores De momento tenemos la clásica salida Terran, Gas primero y después Barraca Y por parte de Rocks va a hacer la gate tranquilamente Ambos jugadores están en diamante, creo que Rocks está en diamante 2 o diamante por ahí O diamante 3 Y Tavo está en diamante 1 o diamante 2, algo de eso, ¿vale? Sé que Tavo está un poquito por encima, creo, en MMR Pero bueno Ya sabéis que nosotros por lo menos, digo nosotros, me refiero al grupito de españoles que tenemos Que tenemos más o menos de StarCraft desde hace mucho tiempo O que nos conocemos desde hace bastante No jugamos prácticamente 1 vs 1 Siempre jugamos por equipos Y bueno El caso de Rocks Es ese Pero eso no significa que no vaya a hacer un buen papelón en este partidillo Así que nada chicos Gol Tv Rápidamente Y Reaper Para asegurarnos el scout Fijaros tíos Esta salida Terran es muy típica Súper típica la verdad Para celebrar Para celebrar un poco esta partida He puesto los gráficos en alto Así que Y de paso probamos Es que yo al StarCraft chicos ¿Habéis visto alguna vez a Special por ejemplo A jugar Su punto de vista No el punto de vista de los espectadores Sino el punto de vista de él Y bueno Y como él otros muchísimos Juegan siempre con los gráficos al mínimo Y yo es que me acostumbré tanto a jugar con los gráficos al mínimo Que sé que a muchos de vosotros os da muchísimo asco Nada más que verlo así Pero Yo me acostumbré chicos Y de verdad Ahora como lo veo raro yo Es con los gráficos altos Es increíble pero es así Y yo siempre he jugado con los gráficos al mínimo Pero bueno De todas maneras Esta sonda Está abocada al suicidio No Adiós Una pequeña muerte Tenemos expansión Tenemos robótica y alerta ¿Vale? Una salida típica Muy buena Y Y nada El Reaper que va a hacer aquí ya un poquito de daño Vamos a ver si es capaz De no perder ninguna sonda Tavo se ha dormido un poquito con el Reaper Pero se carga esa sonda Lleva ya una muerte Lleva dos muertes ya este Reaper Y bueno Este Reaper que puede estar molestando hasta que quiera De momento tiene expansión Tiene bunker por si acaso Nuestro compañero Nuestro compañero Tavo Además tiene la bahía de ingeniería Para evitar cualquier tipo de De oracle Ah no No es para eso Es para mejorar el 1 de ataque Ahora ya sabéis lo que se nos viene ¿Vale? Ya sabéis lo que se viene Una presión al minuto 4.30 4.50 De Marines Marauder Un par de Marauders Un Marine con Steampack Y hasta luego Protoss No hombre Igual se defiende ¿Vale? Yo no digo que no Se puede defender perfectamente ¿Vale? Esa táctica no es una táctica definitiva Me parece Si fuera una táctica definitiva Todo el mundo lo haría Pero es una muy buena táctica Contra Protoss Ya tenemos Stalker Inmortal Y a de esta Aquí haría falta a lo mejor Algún tipo de batería de escudos ¿Veis? Ya va a empezar a sacar muchos Marines Me imagino que sacará también un Marauder Suele utilizarse el Marauder También para esto Pero bueno Y nunca se para de hacer trabajadores Además de hacer Expansión O sea que esta salida es bastante buena Porque ejerces mucha presión Y tienes tu economía intacta ¿Vale? Intacta Faltan 30 segundos Más o menos Para que salga A la guerra Vamos a ver Si se cumplen nuestras expectativas Que además Más o menos Es lo que le falta A esto para terminar ¿Vale? De momento Rocks Se está yendo a la guerra Por lo que veo Con un Inmortal Una Desta Y un Stalker Ahora mismo No es buena situación Miren es un Marauder Ese es lo que estaba esperando Un Marauder No es buena situación Para ir a la guerra En este minuto O sea Si nosotros salimos a Robótica Y sale el Inmortal El Inmortal Es muy difícil Que pueda ejercer Ningún tipo de presión Dentro de poco Tendaya El Stimpa Minuto 5 Va con retraso Pero pone la tercera A lo mejor Va un perín de retraso El ataque Pero Lo hace con más tropa Si es que lo hace Y si no lo hace Nada Igualmente tiene su tercera aquí De momento Como veis Tenemos 37 obreros 38 por parte de Tavo 40 por parte de Rocks Así que en ese sentido Rocks Está también genial Dos baterías Para posible defensa Y nada chicos Una situación bonita Y ahora si que ya Se nos va Vale Tenemos 3 manouders Y un montonazo de marines Que se van A la batalla A la batalla chicos Vamos a mirar bien Que no vale Está haciendo el edificio De colosos Vale La forja Y el edificio De colosos Que está por aquí Vaya robótica A ver que tal A ver que tal Estos Maravillosos Marines Marauder Va a verificar Primero la tercera Y si no tiene tercera Pues nada Fijaros Ahora mismo Esta pelotita Con este impact Esto lo destroza Que flipas A lo mejor Pierde Si se queda la cosa En empate O algo así Más o menos Aunque también Podría a lo mejor Incluso hacer un passing Por aquí Ya veremos Vamos a ver Aún no ha echado El steam pack Ahora si Echa el steam pack Ahora si que he hecho El steam pack Adiós al inmortal Adiós a prácticamente todo Tenemos un disruptor En juego Lo que pasa es que Esta batería de escudo Ya no tiene Ese disruptor Ha hecho que Se vaya la cosa Un poquito mejor Bueno Ha perdido una batería De escudo Vamos a ver Unidades perdidas En recursos 1200 1000 Ha perdido más El terran Lo único que pasa Es que ha perdido Más gas El protos Con esos dos Centinelas Los centinelas Ya sabéis Que son una carga Muy grande en gas Si no se utilizan Es una gran pérdida ¿Vale? Y si se utilizan Te pueden dar la ventaja Bueno Pues tenemos ya Unas cuantas minas Tenemos tercera También tenemos tercera Por parte de rocks Aunque Tavo lleva La ventaja De tenerle ya hecha Y el golpe V puesto Y Otra Bahía de ingeniería Para mejorar las tropas Tenemos un arsenal Tenemos un scan Aquí Para ver un poquito Que es lo que está pasando Y La situación De poner aquí La defensa De rocks Está aquí poniendo Su pequeña defensa Dos cañones Y una batería De escudos Muy bien Y archivos templarios Que se nos vienen Los archivos templarios Bueno La situación es Diver Y ya os digo La cosa está bastante igual Hace mismos obreros Aunque ya sabéis Que en igualdad De obreros Ventaja para el terreno Adiós al observer Y a ver Ya está plantada Lo que pasa es que Esta tercera base La tuvo mucho antes Tavo Pero No la había posicionado Hasta ahora mismo Así que en realidad Fijaros Está más o menos La cosa igual Está la cosa Más o menos igual Tavo echaba un scan Para ver Cuál es la situación Y la situación Y la situación es Pues Esta La siguiente Que está en un empate De bases Bueno Pues Visto lo visto Ahora va a haber Un engage Y depende de todo Bueno Poco a poco Va a ir dependiendo De esto Como veis Tavo tiene un poquito Más de supli Ahí Hace una escabechina A nuestro amigo Rox Porque Tavo Se ha dejado Las tropas Sin Sin usar Me parece Lo que pasa es que Fijaros ese MM Que difícil es Tener un observer Aquí encima Justo Rox Puede estar viendo Perfectamente eso Uff Que dolor esa mina Que dolor esa mina Se va a ir Con las medeback Pero no va a hacer No va a hacer Ningún ataque Porque sabe Que le ha visto Y fijaros Sigamos en igualdad De supli A Rox Está empezando A acumular Bastante el mineral Y Las minas Que se van Vale Las minas que se van Se warpean Seis stalkers Tenemos ya un coloso Fuera La mejora del coloso En investigación Además tenemos Las patas de los celos También en investigación Junto con las tormentas Lo tenemos un poco Investigando todo Vale Se sobra mineral Así que ponemos Más gate Cosa que está bastante bien Y bueno La cosa de los torres Es que tienen tantos Scanners y cosillas Que es que Pueden saber perfectamente A que A que va el rival En este caso Sabe perfectamente Que van a colosos Lo único que debe ver Fijaros que en la línea De producción De En la línea de producción De Tavo No veo ningún vikingo Aunque esté viendo colosos Eso es algo Que antes se hacía muchísimo Este observer También está siendo la Está viendo todo Todo lo de Tavo Así que los dos saben Lo que está pasando En la partida Vale Tenemos tres bases Por parte de Tavo Tenemos el 1-1 Ventaja en mejoras Por parte de Rock Solo tenemos el 1 de ataque Así que tenemos Algo de ventaja En mejoras Y aquí voy a intentar Con Steam Pack Cargarse estos fotones Vale Lo que pasa es que Ojito eh Ojito Que Ese coloso desapareció Pero ya tenemos tormentas Esa mina Esa mina Esa mina La mina hace muchísimo daño Esa tormenta Hace bastante daño También Esa segunda tormenta Hace muchísimo daño Y Tavo va a tener que Pensar en retirarse Porque no puede No puede con esta Con esta tercera de Rock Tiene la cuarta posicionada Y Eh Un gran ejército 50 más de Supli Por parte de Tavo Pero bueno Poco a poco Fijaros Aquí está reculando Nuestro compañero Nos quitan run Lo típico Y Tiene muchísimo ejército Tiene muchísimo ejército Esas tormentas Están haciendo recular Eh Recular a Madre mía Ya no le queda mucho Mucho ejército a Rocks Las medbugs Están haciendo un gran trabajo Y con estas medbugs Se va A Hacer algún tipo de drop Creo que la ha visto La ha visto con este Con este Observer Creo Esto va a hacer bastante daño Porque le he hecho una escena He visto que se va perfectamente Para aquí abajo Dios Estos fotos Estos fotos No sé si los ha llegado a ver Pero bueno Como no Una vez que bajo una unidad No focusean Ahí tenemos un pequeño drop Que va a hacer bastante daño Eh Chicos Va a hacer bastante daño Estos fanáticos Que se van a ir perdiendo Seguramente Pero fijaros Que cantidad de tropa Que tiene Rocks También Aunque sean fanáticos Está perdiendo muchísima tropa Pero es que El steam pack Es una cosa brutal Por aquí va Un pequeño push Esas minas Van a hacer muchísimo daño Porque Rocks No está pendiente De este frente Dios Dios santo Las minas El coloso Los high temper Aquí es posible Que se nos ha llegado Un poquito la partida Porque es que además Este drop No lo está consiguiendo parar No lo está consiguiendo parar A ver este coloso Si se pone a luchar un poquito Aunque bueno Ya está Ya está parado Pero mientras tanto Aquí tenemos una pérdida brutal De sondas Vamos a mirar Unidades perdidas Tenemos ya 14 sondas Perdidas por parte de Rocks Pero Aún así seguimos en partida Chicos Que tenemos la cuarta Aquí puesta Y más o menos Tenemos las mismas sondas Pero Estos dos liberadores Van a hacer también Muchísimo daño No Si hay templar muere Y viene el Reinformen de tropas Por parte de Tabo Madre mía Que tropón Que MM Y además Es que tíos Gastando scan Como si no hubiese un mañana El scan Es un montón de recursos Que os da adicional Bueno La tercera La va a conseguir eliminar Vale La tercera La ha conseguido eliminar No la puede defender Pero tenemos esta cuarta Creo que esta cuarta No la ha visto A ver No la Si ha visto un pilón Ha visto un pilón Pero No ha visto Lo demás Pero bueno Solo con ver un pilón Ya se imagina Que esa base existe O sea Cuidado a este coloso Vale Tiene bastante marauder ahora Va a intentar tirarse Tiene que intentar tirarse Porque yo os digo Es que si no Mal vamos No puede Es que No puede No puede Fijaros que Que locura Tío GG Victoria Para Tabo 1-0 Vamos con la siguiente partida Partidaza eh chicos Partidaza Y muy bien jugado Rocks también Tío Vamos con la siguiente Bueno Pues tenemos aquí El segundo game Entre estos dos jugadores Rocks Tabo A ver que En la primera partida Sabéis Ha ganado Otavo 1-0 Van Esa mejor de tres Quien gane dos Gana Y veamos a ver Que tal Vamos a ver que tal De momento Como veis Cerrando en la portecilla Lo de siempre chicos Lo de siempre Se están dando GLHF Como no puede ser De otra manera Muy bien Y Y nada La cosa La cosa pinta Pinta Diver Promete bastante Esta sonda Donde va Esta sonda No va No va A la base Del rival Me parece Me parece No Ya sabemos Seguro que no va Va aquí Así que va a hacer Algún tipo De Chis Bueno El punto débil De La gente Que juega Más Al 1 vs 1 Que Nosotros Es Que El punto débil Entre comillas Es que Se les puede ganar Con algún tipo De estrategia Que Pues bueno Que no estén más habituados O que no se puedan esperar Porque a macro Es más difícil Puesto que tienen más Más práctica Así que bueno Si Esto puede valer Pues Estamos en un torneo No estamos jugando en ladder Yo cuando juego en ladder Siempre juego a macro Y cuando juego contra vosotros También Suelo jugar siempre a macro Porque ya os digo Intento optimizar Mi aprendizaje Ya que no juego mucho Pues por lo menos Lo que juego Que me sirva Sabéis Bueno Segundo gas Por parte de rocks Y como veis No tiene intención De expandirse A veces Para engañar al rival En vez de poner aquí el pin Si lo ponéis aquí abajo Ya el rival Dice bueno Ojito Esta sonda Está aquí En modo patrullar No lo sé Ay Dios Bueno Tenemos tres accesos Para rocks Tres accesos Solo cuatro trabajadores Cogiendo gas No lo sé No lo sé No lo sé Pero No lo sé Pero bueno Al no querer Poner Vale Aquí ya Aquí ya Ya empezamos Vale Ya empezamos De todas formas Tres gate Si tenemos aquí Tres gate Es para plantar Otra gate Más adicional Yo creo O como No La robótica Vale Entonces a lo mejor Dios No sé No sé lo que está pasando Dará algún drop Claro Porque un proxy aquí No sé Un poco Locura El reaper Bueno Este reaper Puede hacer un daño brutal Tío Ah Que tiene aquí la decta Vale Vale Tenemos aquí la decta Tenemos aquí el consejo crepuscular Ya sabéis que el consejo crepuscular Una de las cosas A los que nos da acceso Es al de archivos templarios Para hacer templarios Que tiran tormentas O Dar templar Los invisibles Robótica Robótica Consejo crepuscular Y De test Chicos Lo que pasa es que Para hacer esta salida Es mejor poner primero El edificio de Por eso me extrañaba Es que por eso me estaba extrañando Este edificio Tarda bastante en salir Entonces es mejor ponerlo Por lo menos a la vez Hacerla Hacer esto Hacer primero El consejo crepuscular Y después Haces la robótica Entonces la robótica se te hace Y después Haces la robótica Ya tienes prácticamente Antes de que salga la robótica Tienes Ya Hecho prácticamente Este edificio Entonces A la vez que sale este prisma Este edificio sale Entonces haces un ataque ya Igualmente En este minuto No se lo va a esperar Bueno no lo sé A ver El terror no tiene No tiene No tiene nada Tavo tío No tiene nada Con que ver Este drop De test Vale chicos Pues Imaginaos No tiene nada Tavo ¿Vale? Va a poner ahora La bahía O sea que no tiene Nada con que ver esto Pero Imaginaos Si estuviese ya Atacándole Porque es que Fijaros eh Vale ya la tiene Como vamos de supli Estamos viendo supli Vale Va a intentar atacar Por dos frentes a la vez ¿Vale? Por aquí va a hacer Va a hacer un ataque aquí Me imagino Ahora se tiene que estar Imaginando Madre mía Es que al final Casi le va a dar tiempo Casi le daba tiempo A poner una torreta Menos mal que En cuanto he terminado esto No he puesto torreta Vale Por ahí tampoco Y ojito Que tenemos ya Un montonazo De test Me encantan estos Estos Bueno de verlos Me gustan Cuando los sufro yo Es un horror Tenemos cinco detes aquí Y dos detes aquí Así que directamente Esto ya es indefendible Yo creo Si se defiende Tenemos scan Por parte del Terran Vale En ese sentido Bueno pues tenemos Algo de ventaja Pero claro Tenemos scan para todo Porque además Hemos estado gastando Todo el rato Las mulas Aquí ponemos una torreta Y ya está Dios Y ya está Fijaros que En la primera partida Tavo Puso torretas En su base Nada más Muy pronto Para No sé para qué Cuando fue Cuando dijimos Que iba a hacer ese ataque Con el uno de ataque Y el steam pack Él tenía torretas Puestas en su base Bueno Esto es mucho daño Vale Para asumir Directamente ya No se puede asumir Vale Yo creo Yo creo No lo sé A mi me parece Que esto es un daño brutal Tenemos hasta fanáticos Aquí ya guarpeados Y tenemos aquí Una expansión Como veis Tenemos 23 obreros Versus 13 Vale Así que la cosa Yo intentaría Ponerte 400 Yo pondría La velocidad De ataque De los fanáticos Por si quisiera Hacer algún tipo de push Tenerla más o menos Hecha Vaya de ingeniería Otra vez En construcción Por parte de Tavo Y como veis Un dolor de huesos Estos de tres Están siendo Un dolor Increíble Además es que Dios Esos tres fanáticos Si que reciben No reciben los fanáticos No los BTs Y pues nada Me voy otra vez Y ya la tenemos Liada Tíos Ya la tenemos Liada Tenemos 23 obreros Versus 13 Así que ventaja Ventajísima Para protos Y ahora simplemente Ya os digo Vamos a ver mejoras Que igual es que Les ha hecho Y no me he enterado No No las ha hecho Las patitas Las patitas Es lo que le da La defensa ahora Vale Porque si ahora mismo Fijaros Tiene dos stalkers Y tres BTs No se cuanta tropa Tiene Tiene 17 De suministros Tiene aquí los marines Y un par de tangas Bueno no tiene suficiente Con que atacar Tavo realmente Porque esos BTs Siguen siendo una amenaza Aunque tenga Aunque tenga Aunque tenga Scamper Es que el Scam Lo tiene que utilizar Ahora en Economía Porque si no Muy mal Si no si que ya vamos fatal Bueno Vamos a ver Tavo tiene ya Ha convertido en alconte Ha hecho el daño que quería Ahora simplemente Tiene que tener paciencia Defenderse Si le atacase Y ir En forma de justicia divina Al ataque Dentro de uno De un par de minutos Tavo le ha hecho un scan Y ha dicho Bueno Pues si estoy muerto ya Este scan Ha revelado Los archivos templarios Y Tavo Y bueno Yo creo que ha debido De pensar Que estaba muy jodido Ya Si es que esos BTs Los BTs son horribles Si te los cuelan Uff Me hacen mucho daño Tenemos un alto templario Ya en producción Las tormentas A punto de hacerse He hecho de menos La velocidad De los fanas La verdad Pero bueno Estarconte Va a tanquear mucho Y la tormenta Que va por detrás Esta tormenta Que va a su aire Nunca mejor dicho Pues Como veis Tiene dos frentes Desabierto Tavo Porque sabe Sabe de lo que De la situación Sabe que va Un buen ataque De esa torretilla Y a ver A ver que tal A ver que tal Chicos Ahí mismo tiene Todas las de ganar De hecho ya tiene La investigación Ya por fin ha puesto Las patas De los Zealots Y ya tiene las tormentas Investigadas Así que ahora Vamos a ver Llover Vamos a ver Llover Aunque tampoco Tienes mucho bio Con el que Enfectarse a Tavo Perdona A Rox Así que esas tormentas No se yo Hasta que punto Van a ser efectivas Bueno Esos fanas Van a tanquear Un ratito Eso si Cae esa torreta Lo que pasa Es que tiene otra detrás Esa tormenta Si que ya Hace bastante daño Chicos Y me parece Que esto directamente Es GG Porque es Bueno Yo lo veo muy difícil Por no decir Es imposible Es imposible Que se defienda De este De este ataque Tormentas Arcontes Imposible Chicos Imposible Tenemos aquí Esta tercera A la que se va a enfrentar Dentro de muy poco Tenemos unos cuantos fans Está cerrando aquí arriba Por mucho que intente cerrar Chicos Esto es un GG Como una casa Está luchando Intentando El Tavo Tavo tampoco está viendo Muy bien Como está la situación 18 Barregos Versus 48 Pero O si lo está viendo Pero igualmente quiere luchar Ya sabéis que este juego A veces Te puede sorprender Pierdemos Tavo Pierde una base Todos los trabajadores Tenemos 10 obreros Versus 48 Y esto ya Si que es Chicos GG Tiene un tanque Y unos cuantos marines Tavo lo sigue intentando Es algo que me flipa Me encanta eso Chicos La verdad Me encanta eso Eso es un espíritu Comperitivo Y lo demás Son tonterías Esta base Que me temo Que no va a sobrevivir Tavo Tío Vale Vale pues A ver que tal Estamos en supli block Y tenemos Un prisma de estación Que va a palmar Pero por delante Fijaros Tormentilla Que te crió Pierde prácticamente Toda la vida Y GG Directamente Victoria Para Rocks Y nos vamos al empate 1-1 Vamos con la última Partida De este match Bueno Pues aquí estamos En la tercera partida La tercera y definitiva Y definitiva Partida Fuerza y honor Eso va con Comillas Por esos detes Yo creo Bueno Igualmente No es que no sea honorable Colar detes Es una estrategia más No es un Proxy No ha habido En la partida anterior Sabía yo Bueno Pues venga Ahora La cosa está Que Tavo No puede Tiene que estar pensando Este juego Tal vez es un juego Muy psicológico Y es en plan Nos ha colado dos detes Ahora tengo que intentar Que no me cuele Ningún tipo de hechizo Otra vez Porque si no Puedo llevar ventaja En el match Pero al final La cosa se ha igualado Bueno Pues aquí tenemos La tercera partida Chicos Gracias Tavo tío Fuerza y honor Así me gusta Bueno La verdad es que Estáis Demostrando buen nivel Muy buen nivel Estáis jugando genial Chicos A ver que tal Hacéis esta tercera partida De momento Doble gas Por parte de Protitos Doble gas Significa presión temprana O muerte temprana Si no usas esa presión Rox Ya veremos Ya veremos O victoria Claro Si te sale bien Y El terran Pues El terran Va Ya Ya va a regular Tabo tío Aquí tendrías que tener Bueno claro Es que estás persiguiendo Esta sonda Más esta que está aquí Y más esta que está aquí Vale nada Me callo Me callo tío Me callo Que tienes tres sondas Por el mapa Te iba a decir que faltaban Dos aquí Recogiendo Con 14 se hace el gol TV El gol TV Y Expansión con doble gas What A ver ¿Has hecho pilones? No he hecho pilones A ver Que yo me lío No he hecho pilones Lo que significa Con doble gas Sin pilones Que Está haciendo Mi salida Fénix No Porque si estuviera Haciendo mi salida Está haciendo La salida Fénix Pero Pero De otra manera Lo mejor es que Si hacéis esto Tíos De no hacer Quedaros en 23 23 en vez de 31 ¿Vale? Entonces lo que tenéis que hacer Es directamente No No hacer No hacer este pilón aún Y hacer aquí Dos Dos start Pero claro Entonces Tenemos el problema Del Reaper Pero bueno Tavo Tavo está disparando Aquí un acceso Y está diciendo ¿Para qué? Si hubiera tirado La habilidad La habilidad Bueno Se escapa este Reaper Y la de este Se va a la guerra Tenemos ya un Búnker aquí Para defender Esta expansión Tenemos el Steam Pack Tenemos el 1 Ataque Puesto prácticamente Ya a ver A ver A ver Cuánto tarda Ponerlo Ya está puesto El 1 Ataque Tenemos un oráculo En camino Un oráculillo Y fijaros Obreros 25 23 Y ojito 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 Que A ver lo que tarda Rocks En poner torretas Eso es lo que Hay que saber Uf 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 Ha salido Escaldada Esta adepta Tenemos aquí Un Reaper Haciendo un poquito De daño Tenemos oráculo Que lo acaba Lo acaba De ver Que pena Tío Ese oráculo Es una lástima Que lo haya visto Una lástima Lo he visto Tavo Creo recordar De todas maneras Vale Está poniendo ya Torreta aquí Está poniendo Torreta aquí Así que este oráculo No se va a comer Un roscón Porque además Es que va a llegar Justo Cuando esa torreta Se termine Chicos Ya veréis Que divert Ya veréis Que divert Es que Es que es Calcao Parece que está hecho así Apuesta Mira Pum 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 Llegamos Y ya hay torreta ¿Qué tal tío? Bienvenido A mi canal Bienvenido a mi base Una pequeña trampa Para intentar hacer Que no Dios El rango de la trampa Es la leche Parece que es solo eso Pero luego Abarca un poquito más Nada La situación Está bien La situación Ahora mismo Tiene una ventaja A Tavo Por el simple hecho No Vale No cae No va a caer ese oracle Muy bien Y Seguimos con trabajadores Adeptas Pilones Tenemos ya El stargate Tres accesos Tenemos el coso Muscular Para pasar a tier Tres Si queremos Este es un edificio Clave De estos Que te hacen Ramificar Y nada Situaciones parecidas A la primera partida Justo scan Y justo Archivos templarios Viva Felicidad Que vive Ha conseguido matar algo Con Cero muertes Que lástima Cero muertes El oráculo Esto es una pérdida Importante Este Este starport De este oráculo Es una pérdida Importante Aunque hizo aquí la trampa Pero bueno Fue suficiente Tenemos fábrica Tenemos más barracas Va a bio Y sabe que el otro Protos Va a Altos templarios A tormentas Que es la contra del bio Se va con el oráculo A ver un poquito La situación Del mundo Bueno Chicos ¿Cómo vamos? A ver Vamos a hacer Un pequeño Una pequeña exploración Tenemos un ataque Por parte de rocks A punto de terminarse Vamos a ver las upgrades Tenemos el 1 de ataque Ventaja en mejoras De momento Tenemos Mejora El 1 de defensa También Las tormentas La velocidad de ataque De las adeptas Stalker ¿Vale? Situación más o menos Parecida En mejoras Tenemos 39 obreros Versus 43 Tiene rocks En obreros Pero El terreno tiene mulas Tenemos 68 de supli O sea Que está todo De momento Está igualado Muy igualado Lo que pasa Es que Octavo Tiene esto Esta tercera En producción Perfectamente Haciendo trabajadores Ahora ya son Tres trabajadores Tres trabajadores Hace Hecha un scan Y aquí tiene Un pequeño Gustavo Con el 1 de ataque Y el steampack Pero Ojito Que tenemos Centinelas Esas centinelas Pueden meter aquí A Un par de Forfield Y fastidiar Todo el ejército De Tabo Ojito con eso Y es lo que quiere hacer Es lo que quiere hacer Rock Estoy intentando Picarle un poquillo Gustavo Que se te van las tropas Tronco No Le has invitado A que entre a tu casa Le has invitado A que entre a tu casa Con esos Forfield Madre mía Esto va a quedar Más o menos En En empate Vamos a ver Unidades perdidas 1400 Es que Tienes que tener en cuenta Que los engage Que quedan más o menos En empate Siempre Desfavorecen Al protos ¿Vale? ¿Por qué? Porque las unidades protos Son mucho más caras Bueno Pues Como veis Ventaja de Tabo Tiene más supli Menos recursos perdidos Y la tercera Puesta Prácticamente ya aquí Con el golpe V Tenemos un montón de trabajadores Buena macro De ambos jugadores Igualmente Ha perdido el engage Aquí Rocks Pero Está en la partida Porque la tercera La está haciendo Tiene más o menos Los mismos trabajadores Pero va Con bastante retraso Ahora sí que va con retraso Con la tercera Fijaros que aún va por la mitad No ha llegado a la mitad Y Tabo tiene aquí Sus cuatro mulas Con la torretilla Fijaros Esto es un income Que flipas Estos números pequeños De aquí De aquí abajo Estos números pequeñitos Son el income Los que están más grandes Y más coloridos Son el dinero que tienen Lo que gastan Lo que tienen Y a la derecha Está el income Fijaros que Tabo Tiene un income mayor En mineral Que es lo que le interesa Por eso no está cogiendo aquí gas Tiene dos mil y pico Tiene más dinero ¿Vale? Están dando más dinero Y ahora está poniendo torretas Como si no hubiese un mañana Además de laboratorios Y reactores Otro scan Que tiramos aquí Para ver la situación Sabe perfectamente Donde está la tercera ¿Por qué? Lo acaba de ver con ese scan Ojito Que esas minas ¡Dios! ¡Qué tormentazo! ¡Dios mío! ¡Qué tormentazo! ¡Dios! Adiós al oráculo Y esa tormenta Ha hecho Ha hecho estragos La virgen ¡Qué tormentazos Ha comido ahí rocks Tío Perdón Tabo Ahora se va a hacer drop Y le acaba de pillar Esta sonda Perfectamente No sé si la habrá visto O no Pero Esta es la cosa Que tiene el tar Que tiene muchísima movilidad Esta sonda ¿Dónde va? Creo que está patrullando La ciudad Aquí tenemos No A ver ¿Dónde está la Ah Está aquí Está volviendo A ver Scan Se vuelve a ir Si hubiera ido primero Tabo Es que Tabo se pensaba Que le había visto Bueno Tiene las tropas en el medio Muy bien Si tiene que ir a un sitio Va Si tiene que ir a otro Va también Va a quitar las sondas Transfuge de trabajadores Eso no es quitar las sondas Es un transfuge de trabajadores Va a focusear El archivo de templarios Uf Uf Qué locura Por qué no has hecho eso Tío Tienes que ver Una vida sin tormentas Es una vida mejor Hoy lo va a perder todo No sé si tiene otro Engage preparado Sí Fijaros Por aquí va otra tropilla Tiene otra tropilla Preparada para la guerra Tenemos Como amor de mineral Fijaros Que locura De income De mineral Tenemos ahí Tiene pilones Rocks por todos sitios Para ver cuando viene Y estas tormentas No sé si tienen energía Aún Sí tienen No 75 No tiene energía aún Así que las está convirtiendo En arconte Y bueno Tenemos unas cuantas minas Ya plantaditas Esas minas ya sabéis Que hacen bastante daño Y a ver qué tal A ver qué tal Va a empezar a llover una tormenta Lleve una tormenta Adiós a los fanas Madre mía Los fanas caen todos Perfectamente con esas Con esas minas Y Buah Chaval Esa tormenta Está haciendo muchísimo daño Y sigue haciendo tormentas ¿Por qué no le rompiste el edificio? Pero bueno Igualmente Fijaros que bien Ambos jugadores Luchando como gato panza arriba Estas dos medevacs Se van para atrás Vamos a ver Unidades perdidas Está muy igualado Como podéis ver Ha perdido mucho más en gas Rocks Que Tabo Más del doble Y un pelín Y cien más de mineral Pero Más o menos Están a la par ¿Vale? Mis buen sobren Bueno Tiene más obreros Tabo Pero Un malengage Saca a cualquiera De los dos de la partida Un malengage Saca a cualquiera Tenemos nave nobriza Tenemos nave nobriza En juego Junto con alguna tormentilla Bueno Rocks Tiene que ir ya también O sea Tabo tiene aquí ya puesta También su Su cuarta Su futuro Es esta base Vale Ya tiene que estar Viendo Están o gris Tiene que estar Entiendo What? Está pillando la tropa Por separado Dios Que locura Esas minas A mi El tema de las minas Me duele bastante La verdad Madre mía Que engage Engage fenomenal Porque esa tormenta Acabó con casi todos los marines Y ahora tenemos Una nodriza Tenemos unos Cortes Stalker Y tres fanas carga Ya veremos Que ocurre aquí Yo creo que Ahora mismo No se puede defender No se puede defender Tabo tiene que cancelar Esta base Directamente Vale Adiós a esos fanáticos Pero Si Rocks se tira Para adelante Yo creo que puede Perfectamente con él Va a esperar a esos fanáticos Esa tormenta Hace estragos Esa tormenta Hace estragos Otra vez Madre mía Que dolor de tormentas Y gana Rocks Pasa a la siguiente ronda Nuestro compañero Nuestro compañero Así que nada chicos Nos vemos en la siguiente partida Si os ha gustado Ya sabéis Danle al like Suscríbanse Pongan Lo que quieran poner En la caja de comentarios Animen a los jugadores Ambos jugadores han jugado genial Así que nada chicos Fuerza y honor en vuestra vida Y nos vemos en la siguiente partida O vídeo Adiós